El deseo de venganza llegará a su fin. No moriré antes de que veas el rostro. Muerto te mirá, eso te lo juro. El romance que floreció en la tempestad del invierno prevalecerá y marcará un cambio para la historia. Vine a pararme frente a ti para ver cómo estás pagando por tus pecados. Escribiendo un final diferente. Bienvenidos, mi hermosa familia. No te pierdas este viernes 5 de julio. El gran final de Ercae a las 7.30 de la noche. Solo por la pantalla de Canal 12.